¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy José Ortiz y bienvenidos a mi canal. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video de reacción aquí en el canal de José Ortiz. En esta ocasión vamos a reaccionar al señor Alfredo Olivas con un tema titulado Asignatura Pendiente. Esto me llama bastante la atención. Tiene rato que creo que no estrena canción este señor, así que pues vamos a ver. Si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video, a que lo comentes y a que lo compartas con todos tus conocidos. En la descripción van a estar mis redes sociales, tengo un chico de sueño. Te invito a que me vayas a escribir de ella, así que también te invito a que te suscribas a mis canales secundarios, que voy a escuchar mi música José Berré, mi artista verificada en todas las plataformas digitales. Vamos a comenzar con esto que dura cuatro minutos y medio, dura un putero, vamos a ver. Algo que tengo que mencionar es que de las canciones de Alfredo Olivas que ha sacado últimamente, la armónica suena bien chula, suena muy muy chula esa armónica. El bajo suena muy bien, muy rítmico, es algo muy norteñito, sabrosón. A la derecha está paneada la docerola y también ahí está el acordeón presente en el centro, cabe recalcarlo. Algo que me gusta en las ruedas de Alfredo Olivas es que entra directo el güey desde el primer verso a soltar los madrazos como van. Eso está chingón. Pausita, pausita, pausita. No estoy muy acostumbrado a este tipo de ritmos de Alfredo Olivas. O sea, sí sé que es muy común que los ocupe, pero como que me gustan más los otros más lentos, más cortavenas, más para ponerte una pedotota. Y este está como que un poquito alegre, güey. Ok, muy buena producción del video. No hay producción, no hay producción, me gusta. Como es que si ya te tenía, no cometí la osadía de mancharme hasta los dientes. Tengo un chico de sueño, pero me estoy percatando que está escenificado como habitaciones de un hogar. Vamos a atender bien la letra. El acordeón suena chulo, cabrón. Suena muy bien ese acordeón. Lo cierto es que aún no me lo perdono porque te tengo como asignatura pendiente. Ok, ya, ya, ya voy a entender un poquito mejor el pinche, el pinche contexto. Me gusta, me gusta ver los comentarios. Déjenme en los comentarios si han ido a un concierto de Alfredo Olivas, güey. Yo he tenido la oportunidad de verlo dos veces en vivo, una en Teatro del Pueblo y una en Palenque. Y es una chingonería el show, güey. Una chulada el show. Este tipo de composiciones que hace Alfredo me gustan porque como que va seguidita la letra. Va seguidita la manera en la que canta y me gusta. Como que no se detiene tanto, no hay tantas pausas y va soltando los versos uno tras otro. Eso me gusta. La armónica se está llevando todo el tema, sin duda alguna. La armónica es el plus de esta canción. Me gustó el cambio de ritmo. Me gustó. No hay monotonía en el tema, está chingón. ¿Qué manera tan educada? ¿Qué manera tan educada, señor Alfredo Olivas? Ya veo un chingo dedicando esta rara al 14 de febrero, güey. Mañana todos van a estarla dedicando, cabrón. Estoy segurísimo. Van a usarla. Es la... Va a ser la tarjeta de presentación. La armónica, cabrón. No mames. La armónica es el plus. No hay otra cosa que decir, cabrón. La armónica es el plus de esta canción. Y cabe mencionar que el acordeón a mí me fascina mucho en las canciones de Alfredo Olivas. Pero esta armónica, güey, está en otro nivel. Me gusta que está muy bien musicalizada. Muy, muy bien musicalizada la canción. ¿Ven cómo les digo que va a ser la carta de presentación de muchos mañana? El virus del niño bueno. Va a ser la carta de presentación de muchos, lo vuelvo a decir. Ay, me caga que no nos haya comentarios de... Aquí los capallamos, aquí los verdaderos fans. Digan algo relevante, chingada madre. Es que, por ejemplo, ese pequeño cortecito, ese bajón. Se queda presente la voz de Alfredo. Y de momento, de madrazo, pum, regresa la instrumentación. Me agradó. Pausita. El spot está muy chingón. Me gustaría saber dónde fue grabado. Me gustó demasiado este spot. Te abierto, desde ya no pediré permiso. Déjame en los comentarios si la vas a dedicar, si ya la dedicaste o si la dedicarías. Por favor, quiero conocer a la gente que doy mis reacciones. Más allá de... También díganme si quieren que hagamos un video de preguntas y respuestas. Qué manera tan educada, bebé. De describir todo, toda esa pasión que traes por adentro. Hasta se me erizó la piel, chingada madre, nada más de escuchar esa hermosa armónica. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustan las canciones de Alfredo Olivas con armónica? A mí me encantan. Pues bueno, 10 de 10. Me gustó la rola. Está chingoncita, está chingoncita. Así se merece llegar al milloncito ya. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal. A que le des like al video, a que lo comentes y a que lo compartas con todos tus conocidos. En la descripción van a estar mis redes sociales. Yo te invito a que vayas a seguirme en ellas. Y como también te invito a que te suscribas a mis canales secundarios. Ya que vayas a escuchar mi música, José R.M. Artista verificada en todas las plataformas digitales. Recuerden que estamos estrenando un nuevo temita titulado Afrodicta. Vayan a dedicarlo. Sin más que decir, gente. Esto es todo de mi parte. Yo soy José Ortiz y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!